Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad, en la vida real, tengo un cliente que me está solicitando. Quien necesita es en su mostrador, es un edificio que dentro del centro de datos, el data center, ya tiene cuatro grabadores, cuatro NBRs y desea verlo en recepción. Vamos a ver comandos y vamos a ver cómo lo añade para hacerlo de una forma correcta. El objetivo es que tiene cuatro grabadores de la marca HiVision y quiere visualizar las cámaras en recepción a través del software el IBMS. Recordemos un poquito de redes, cada uno de los grabadores tiene una dirección IP privada proporcionada por el router. En este caso, es la 90.5, 192, 168, 90.5, el segundo grabador 6, el tercero 7 y el 8.8. La computadora también va a tener una dirección IP, como tiene el celular, como tiene una impresora, etcétera. Pero nosotros no sabemos cuál es la dirección IP que tiene la PC. ¿Por qué? Porque mi objetivo es primero verificar que haya comunicación entre la PC y cada uno de los grabadores. Si no existe comunicación, no voy a poder añadirlo en el IBMS los grabadores. En este caso, al cliente le estoy proporcionando la información de cada una de las IP privadas que él dispone, el usuario, contraseña y el código de activación que es lo que te va a solicitar. Primero, vamos a verificar la comunicación entre el grabador y la PC. Me voy a hacer lo que es el modo consola, donde me dice buscar, voy a poner la palabra CMD. Con CMD significa que yo voy a trabajar, a tipear unos comandos sencillos para poder verificar que existe comunicación. Hago clic en símbolo en sistema y me va a salir una pantalla de color negro. El primer comando es ipconfig. En ipconfig yo voy a determinar o a saber cuál es la IP que tiene mi computadora. Para que exista comunicación entre la PC y los grabadores o las cámaras de seguridad, etcétera, deben de estar todos dentro del mismo segmento de red. En este caso es 192.168.90.algo. Cuando digo algo, puede ir del 1 hasta el 2 hasta el 253. En este caso yo voy a colocar la palabra ipconfig. Ya sabemos que es una pantalla modo comando, se le llama que es una palabra, una pantalla negra. Y el primero que pongo es ipconfig. En ipconfig le estoy diciendo dime cuál es la dirección ip que tiene asignada en ese momento la computadora. Eso es lo que yo le estoy explicando. Y él me dice que la dirección, vamos a hacer con ipp4, es la 100. En este caso, en este caso, yo estoy haciendo el vídeo, no estoy en la empresa, en el local, en el lugar de destino. Me dice que mi computadora es la 100.167. Si yo estoy en el local, debe de decirme 192.168.90.algo. Entonces significa que si me dice que estoy en 90.algo, estoy dentro del mismo segmento de red. segmento de red, llamémosle como el apellido de una familia. Con el comando PIN, es el segundo comando, en modo consola, en modo comando, yo voy a digitar. El PIN es simplemente verificar. Yo mando como una bolita de tenis, en este caso, al grabador y él tiene que responderme. Como decir, Juan, ¿estás ahí? Sí, sí estoy. Si digo, Juan, ¿estás ahí? Y se queda mudo, significa que no tengo respuesta. En este caso, le estoy llamando al 192.168.90.7. Si me sale tiempo de espera agotado para solicitud, significa que la computadora no encuentre ese grabador, no está en el mismo segmento. Recordemos que con ipconfig, yo voy a determinar la ip que tiene y debe de ser similar a las que tienen los grabadores. Lo único que se va a diferenciar es el último número. En este caso, si yo pongo Google, por ejemplo, un PIN, yo voy a llamar a Google, Google, ¿estás ahí? Sí, sí estoy aquí. Cuando mire sí, sí estoy aquí, me va a mandarme tiempo de respuesta. Este es el tiempo que él se demoró en retornar de la consulta que le estoy haciendo. En este caso, si yo pongo 90.7, que es la dirección IP privada que tiene el grabador, me tiene que darme un tiempo de respuesta. Sencillo. Entonces, con esto yo verifico a través de ipconfig, yo determino el IP de mi laptop o de mi computadora y yo voy a hacer a través de un PIN, llamarle, Pedro, ¿estás ahí? Sí, sí estoy. Cuando dice tiempo de respuesta. Cuando se queda tiempo agotado, significa que no hay respuesta. Para poder añadir, simplemente me voy al menú principal, la cajita roja, y me voy es a dispositivo manager. Dentro de dispositivo manager, yo voy, estando dentro de dispositivo manager, yo me voy a debase, a dispositivos, a dispositivos, hago clic en añadir, yo voy a añadir, a sumar a este grabador, perdón, al IBMS 4200, yo le voy a sumar los 3, 4 grabadores, y aquí me dice, que qué tipo yo voy a, como yo lo voy a añadir, yo lo voy a añadir, a través de una IP, o dominio, IP, y aquí pongo el nombre, por ejemplo, que sea, parqueaderos, piso 1, piso 4, como uno lo quiera ir, y diferenciando, por ejemplo, en mi caso, yo lo que les coloque a ellos, originalmente, es, aquí está, sótano, exteriores, piso 1, piso 4, etc. Continuando con la explicación, me voy a añadir, voy a poner el nombre, la dirección IP, en este caso, sería 192, 168.90.5, o la 90.6, 90.7, aquí, este es un nombre descriptivo, que cámaras, a qué pisos, estás viendo, esta es la dirección IP, recordemos que cada uno de los grabadores, tiene una dirección IP, significa que 4 veces, vas a tener que ingresar, el usuario admin, y la contraseña, que ya le pasé por interno, y le pongo add, añadir uno nuevo, entonces, lleno el primer grabador, 90.5, después va el segundo, 90.6, el tercero, 90.7, el cuarto, 90.8, y me va a salir un listado, me va a salir un listado, como que está aquí, cuando ya está en línea, significa que ya está enlazado, comunicado, vinculado, entre los grabadores, me va a salirme online, y para ya ver en vivo, ya sabes, como debes de verlo, veo en vivo, ¿verdad?, y es muy probable, que me va a salir, la cajita negra, y me va a decir, que yo tipee, un código, de activación, el código, de activación, de igual forma, lo estoy compartiendo, en la misma información, que está aquí, nada más, espero que te haya gustado, este pequeño video tutorial, saludos, desde Guayaquil, Ecuador.